Vamos a iniciar este bloque con el senador por pedernales, Leoni Sánchez, quien hizo dos denuncias, una con relación a medio ambiente y otra a la justicia. Nuestro periodista y enviado, Junior Félix, nos tiene los detalles de qué se tratan estas denuncias. Y hacerle una visita al ministro de medio ambiente con el tema del corte de madera, que nosotros no aceptamos ningún tipo de permiso para que extraigan potes, para que lo saquen de esta provincia. Enérgico e inconforme, así se expresó el senador Leoni Sánchez, de la forma en que están comercializando la madera en esta provincia de pedernales. El legislador aseguró que es una mentira, que exista un supuesto manejo de bosque verde y que los árboles lo están secando con inyecciones para luego comercializarlo. Aquí hay un supuesto manejo de bosque verde que es mentira. Son mentiras. Secan los árboles con inyecciones y muchas veces se lo llevan hasta verde. Y para eso dan permiso y sin embargo meten preso a un ciudadano de este pueblo por 100 postes. Denunció además que desde el año 2012 Oviedo no tiene fiscal y no hay quien resuelva los problemas de ese sector. Desde septiembre del 2012 sin fiscal. Y digo sin fiscal de manera muy responsable, porque nombrar a una persona de fuera que llega aquí el martes y ya el jueves va de camino para su pueblo es estar sin fiscal. Porque tú estás los días más difíciles, viernes, sábado, domingo y lunes sin fiscal. Estas revelaciones las hizo en una actividad de la comunidad que se queja de los problemas sociales que los afectan. Desde Pedernales, Junior Félix, NCDN.